De acuerdo con el presidente de Salamanca, César Prieto, el municipio petrolero está avanzando rápidamente en los trámites y requisitos para la construcción del nuevo hospital regional del Instituto Mexicano del Seguro Social. El terreno donado por el gobierno municipal actual está listo para la construcción de este importante hospital, que contará con más de 200 camas y beneficiará directamente a más de 200.000 derechohabientes locales y de municipios vecinos, representando una inversión de 1.600 millones de pesos. El mandatario salmantino mencionó que Salamanca, el cuarto municipio más grande e importante del estado de Guanajuato, de acuerdo con él, recibirá este nuevo hospital según la información que ha recibido del gobierno federal. Los residentes de Salamanca consideran urgente y necesario que llegue esta nueva unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que la actual clínica en la colonia San Pedro está sobrepasada en número de derechohabientes y sus instalaciones inauguradas en el año 1973 han sufrido deterioro natural a lo largo de los años, encontrándose en condiciones deplorables hoy en día. El panorama es bueno, yo lo he comentado, son hospitales distintos, ahora sí que Guanajuato merece que venga infraestructura hospitalaria porque es un estado pujante, un estado donde se pagan las cuotas o valor patronales y en ese sentido, pues tanto Salamanca como Irafato merecen. En el caso de Salamanca, si ustedes revisan la información que tienen seguro, ya estamos más adelante, más avanzados que cualquier municipio del estado de Guanajuato y eso obviamente va a depender también de las condiciones del terreno. En Salamanca ya no tenemos que meterle mano al terreno y eso obviamente es en beneficio de los guanajuatenses y la información que yo tengo es que para Salamanca viene un hospital y esperemos que para Irafato también venga un hospital. Desde el año 2022, la administración de Salamanca inició los trámites y la donación del terreno para el hospital. Ubicado en el Boulevard Bicentenario con una superficie de 69,711 metros cuadrados, este terreno cuenta con todos los servicios, buena conectividad, espacio adecuado y está libre de riesgos de inundación y fallas geológicas. Se espera que durante la próxima administración encabezada por la primera mujer presidenta de la República Mexicana Claudia Sheinbaum se dé a conocer el municipio que albergará este importante hospital, informó para El Salmantino y la Neta del Bajío, Daza Corona.